Hoy un inicio de semana bastante pesado, así mismo está el ambiente pesado, luego de tantos acontecimientos lamentables, el fin de semana producto de la violencia, narcotráfico y todo eso, y hoy la sorpresa del asesinato de Orlando Jorge Mera, ministro de medio ambiente, de una manera como tan atroz, tan feroz, No solo atroz, innecesaria, porque obviamente, con tantos protocolos de seguridad, permitir que por amistad un individuo penetre a un ministerio armado, es algo inentendible. Yo digo que es impensable, porque a uno lo revisan cuando uno entra a ciertas instituciones. La revisan a usted y a mí, a nosotros, quizás hay personas que... Todos entran, esa familiaridad con el militar, con el policía, hace que muchas veces el ministro dé una orden y lo permitan pasar, como sucedió en esta oportunidad, la seguridad detuvo al señor, porque el señor mostró, mostró en un momento una actitud agresiva violenta. Sí, sí. Las medidas, porque si ocurre algo con esa personalidad, la seguridad tiene la culpa y entonces esa cubota nadie se la va a quitar y lamentablemente aquí se usa mucho que si tú eres el jefe, tú puedes mandar a tu seguridad que te deje solo. Y es lamentable, exacto, porque tú temes por tu puesto, pero es un desenlace muy triste, muy lamentable que una persona productiva, seria, honesta, trabajadora, un hombre joven, con una carrera política intachable, Entonces, que lamentablemente haya perdido su vida de esta manera, que alguien se la haya arrebatado con tanta furia, porque se dice que fueron seis disparos, también se dijo que fueron siete. No, fueron siete, cuatro les impactaron al cuerpo. De los siete, cuatro les impactaron. Entonces, decir que este señor, que era su amigo de infancia, de mucha confianza de Jorge Mera, de mucha confianza de la familia Jorge Villegas, tenía mucha furia y bueno, pues asesinó, mató, acribilló al que fue su amigo de infancia, porque fueron seis impactos de bala y es muy lamentable. Ahora, lo que yo no voy a, escúchame hermano, lo que yo no voy a percibir es como alguien que se llenó de valor para ir a quitarle la vida, cegarle la vida a alguien, luego se convierte en un cobarde, salga corriendo por la parte de atrás y vaya a auxiliarse a una iglesia. Y pide la presencia de la prensa, la presencia de la prensa, porque siempre cuando ocurren estos casos, usted tira dos o tres tiros, va a hacer lo que va a hacer y usted se da uno y se quita del medio inmediatamente, pero este no, este salió como un cobarde, como lo que es, fue a la iglesia, le dijo, señor padre, yo acabo de matar a alguien, nunca dijo a quién fue, quiero que llame la prensa. Dice, no, pero no es la prensa que tiene que estar aquí. Y llamar a la policía. El padre llamó inmediatamente a la policía, Jenny Berenice, que fue inmediatamente. Y de ahí... El mayor general, Eduardo Alberto Tein. Eduardo Alberto Tein. Sí, de ahí un par de horas, yo diría que demasiado tiempo hablando con este señor en la iglesia. Yo no me pregunto que por qué, que había que agarrarlo y llevárselo inmediatamente. Lo que hace es que es un hombre que está armado, ya hay que preservarle la vida. No, yo digo, cuando estaba en la iglesia, no le quedaba ni un tiro, ya estaba... Sí, pero eso lo sabe usted ahora, luego de que él se entregó, ¿verdad? Pero mientras tanto, mientras tanto, hay que preservarle la vida y tener el debido cuidado, porque si está armado, podría haber más víctimas. Exactamente. Y que este señor, yo no sé cómo logró escapar también de este edificio, donde se supone que hay mucha seguridad. Cómo lo hizo, cómo luego de esta balacera, él puede salir ileso de esta oficina, de este edificio, donde hay dos ministerios. Y donde hay guardia por todos lados, yo lo conozco muy bien. Eso es producto de la confusión que produjo el hecho, porque hay que ver las imágenes, las fotos, los videos, de la gente corriendo de favorita. De favorita. Porque desde que sonaron dos o tres tiros, sonaron siete disparos. Sí. Y ahora, como hay una demencia colectiva, un frenesí colectivo rarísimo. De la violencia. De la violencia a nivel nacional e internacional. No, no, la sociedad está totalmente crispada, alterada. Producto de tantos acontecimientos lamentables, venimos de un fin de semana sangriento. Sí. Entre bandas. No, y escuchar y lo que ocurrió con todo el personal. No, no solamente en el país. Recientemente el fin de semana en Filadelfia, tres muertos, catorce heridos, una balacera. Usted dice, pero ¿y qué lo está pasando, Dios? Pero lo que pasó en estas oficinas, al momento de escuchar los disparos, fue algo muy, muy terrible, aterrador, porque los disparos se escucharon en la oficina del ministro. Entonces, ya ustedes se pueden imaginar, las imágenes que hemos visto de las personas cuando fueron evacuadas, que al parecer fueron retenidas por algunas horas dentro del edificio, y esto tenía a toda esa gente angustiada, nerviosa, y ellos sentían que su vida corría, sus vidas corrían peligro, porque no sabían lo que podía pasar dentro, y a veces tú estás en el lugar, pero no sabe específicamente qué ocurrió, que se escucharon disparos, pero nadie sabe todavía qué pasó. No sé si ustedes vieron una entrevista a algunas personas, una comisión que había de Santiago Rodríguez, que se iba a reunir con el ministro en esos minutos, y ellos estaban en el antedespacho, y vieron cuando el señor entró de mal manera, según contaba uno de las personas que estaban ahí de Santiago Rodríguez, y que luego que entró un minuto y medio o dos minutos, inmediatamente los disparos. O sea, que él no le dio tiempo a nada. Exactamente, que no entablaron una conversación que fuera calorada, que durara un tiempo. Al parecer este señor iba con las malas intenciones desde que salió de su casa. Hay un video, yo no sé si el video lo tenemos ahí, saliendo de su casa, donde él está saliendo de su casa con su arma en la mano. Y con una maleta. Y con una maleta. Es decir, que el señor iba con toda la furia o con las intenciones. Para mí pensaba matar y yo una vez coge para el aeropuerto e irse del país. Es decir, que puede ser que todo haya sido premeditado y que él fuera directo a eso. La intención era asesinarlo, porque salir de su casa con un arma y entrar al ministerio armado, era con la intención de asesinarlo. Bueno, tendremos que ver cómo se va desarrollando la investigación. Solo lo que hay es agravante. No hay ninguna atenuante ahí. No hay nada que atenúe lo que él hizo. Dice un amigo, parece del mismo círculo de Orlando, del asesino, Miguel Cruz, que él estaba pasando por algún momento depresivo y que ellos sí sabían que él tenía algunas situaciones. Sí, porque él hacía poco había sido operado. Había sido operado. Había sido operado, sí. Pero que ellos nunca imaginaron que él, o sea, que todo lo que estaba pasando quizá con su vida podía desencadenar en todo esto. Él no quiso abiertamente decir el momento de depresión que estaba viviendo, pero hay que tener bien en cuenta que el ministerio, a través de una disposición del ministro, había prohibido la extracción de materiales de una compañía, una grancera que estaba destruyendo un río. Aquí en Santiago. No tengo exactamente el dato. Él tiene el arbre en la mano. Óigame, él había caído en una depresión porque es del círculo íntimo del ministro y su familia, y a lo mejor él pensó que tenía derechos. Exactamente. Para ilegalidades. Para las ilegalidades y entró en contradicción con el ministro. Con el ministro. Y a eso fue que él llegó allí al ministerio a discutir que por qué le habían cerrado ese lugar donde él estaba extrayendo material de grava para construcción y eso. Orlando, que por su seriedad, vimos tweaks de los dos últimos expresidentes. El caso de Danilo Medina y Leonel Fernández, de muchos políticos, no importase cuál fuera el partido, que dieron su pesar a este hombre que ellos entienden y que conocen de su vida y saben que era una persona muy seria. Y decir que, bueno, pues el presidente de Colombia también. Hay un adagio popular que podría parecer pesado, pero dice y reza así, todo el que muere es santo. Hay cualidades, hay defectos, todo ser humano hay defectos. No podemos pintarlo ahora como que hay que endiosarlo. No, no, no. Él tenía sus debilidades. Pero si ese fue el motivo, entonces él estaba trabajando bien. Y quién es el ser humano que no tiene debilidades sobre la tierra. Claro, por eso digo, no es solo destacar que fue un ser inmaculado. No, 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 no. Sabemos el dolor que está pasando, sabemos de sus cualidades. Tenemos que decir también que tenía sus defectos y que muchos de nosotros también lo sabemos. Sí, pero quizá el momento para sus defectos, quizá usted lo aprovechaba en otro momento, no ahora, en medio de esta tragedia que... No, 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 mi cariño, yo lo voy a utilizar cuando yo considere, cuando yo considere, mi querida compañera, porque tenemos un prontuario de todos los seres humanos y sabemos cuáles son sus debilidades y cuáles han sido sus defectos y las virtudes también. Sí, pero que en este momento estamos hablando del asesinato que se cometió. Claro, y lo podríamos canonizar también. Señores, en el día de hoy el presidente de la República declaró esta tarde tres días de duelo que comenzarán mañana en el país. Las banderas dominicanas de las instituciones públicas y las instituciones militares estarán a media hasta. Considerando de que Orlando fue diputado de la República Dominicana, participó en muchísimas comisiones... De los fundadores del Partido Revolucionario Moderno. Candidato a senador también. Aquí en Santiago. Fue por el PRD en esa oportunidad. Fue por el PRD en esa oportunidad. Así es. Claro, así es que nada, paz a su alma. Con esta tristeza que nos embarga, nos vamos a la pausa. Y antes de la pausa, recordar que fue hijo de un presidente, un expresidente, Salvador Jorge Blanco, un santiaguero, su madre, una primera dama que impuso su estilo durante todos los cuatro años. Una familia realmente ejemplar de aquí de Santiago. Señores, ojalá y a partir de este momento, lamentando que haya ocurrido esta tragedia, igual como ocurrió con Juancito de los Santos hace unos años. Casi un cargo. Que penetra a una persona, a una institución pública armada y que no es detenida, que cómo lo dejan entrar con un arma. Ojalá y ya a partir de ahora, pues, ese tipo de protocolo no se pueda romper, aún sea tu papá, tu mamá, tu hermano, quien sea. Quien sea. Los protocolos a veces, por eso hay que cumplirlos. Hay que cumplirlos, hay que cumplirlos. Porque mira. Se salva muchas vidas. Claro, claro. Se salva muchas vidas. Se salva muchas vidas. Mira cómo ocurrió esto. ¿Por qué? Porque, ah, que era un amigo de confianza, viene armado, ah, la seguridad no lo registra. No, es que no, es que el protocolo es el protocolo. Aparte de ser un ministro, también, o sea, un miembro importante de ese partido, de esa dirigencia, pero también es un hijo de un expresidente de la República. Así es, que tiene una seguridad especial. Exactamente. Por el cargo que desempeña. O debe tener. La tiene, lo que pasa es que la familiaridad, por el cargo, por el cargo que desempeña y los intereses que le estaba tocando. Porque eso se va como se disolviendo y van cogiendo confianza. La familiaridad y eso, pero oye, ese cargo reviste muchas responsabilidades. Claro que sí, muchas responsabilidades. Y decir que ayer fue el Día del Medio Ambiente y que Jorge, Orlando Jorge Mera estaba en Valle Nuevo. En Valle Nuevo, sí. Estaba pagando un dinero a unas personas que fueron desalojadas desde hace ya más de ocho años y él estaba pagando el compromiso. Estaba trabajando. Ahora sí, reforestando. Sí, esas fueron de sus últimas actividades. Paz a su alma. Paz a su alma. Adiós, no estén en el mejor de los lugares. En Valle Retornamos. Retornamos. Música 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 Música